bueno pues mis queridos amigos pues ya sembramos los limones ahora toca chapearlo limpiarlo para eso venimos bien temprano no ha salido no ha salido el sol bueno ya salió pero apenas salió como un metro de de alto entonces vamos a darle tanto en esta mapa bueno primero primero tenemos que ver cómo se hace y después entramos nosotros porque nosotros no somos muy expertos que digamos entonces vamos a darle bueno todo esto vamos a desmontar hasta allá porque de esta parte sembramos limones entonces vamos a ver el antes y el después bueno para chapear se necesita estas herramientas entonces uno para mí uno para el chalán y uno para el jefe entonces hay que hay que arreglarlos bueno pues vamos a arreglar la herramienta para cambiar y pues ya bueno pues para para chapear se necesita se necesita estar en esta posición a la cuenta se necesita estar en esta posición con la para arriba y cabeza abajo entonces con esta mano va el gancho normal hacemos así y el machete y le hacemos así a esta así levantamos la hierba y el machete va para abajo así mira así y así y con esto con esto retiramos así así es de fácil y de sencillo como se chapea en el rancho y ¡Gracias! Bueno, pues hay que darle filo al machete porque ahora sí que... Bueno, pues así es, mis queridos amigos, así como vamos chapeando, vamos conociendo hierbas. Claro que no se comen, pero son hierbas que vamos conociendo. Por ejemplo, este se llama Hinan. Este otro que se llama Tankushal, en Totonaco, en español, no sé. Disculpenme, amigos. Y este otro, este otro, esta otra hierba se llama, se llama Shtui, Shasmukuku Shtui, este. Y este otro, este otro se llama, este otro, este otro se llama Mushu, él se llama Mushu, es en Totonaco. Estamos conociendo hierbas, pero en Totonaco. Entonces, y este se llama Tangapas. Este otro se llama Tangapas. Bueno, mis amigos, este, acabamos de encontrar... Bueno, dice mi hijo que son huevos de conejo, pero la verdad, yo no lo creo porque... No he visto un conejo que pone huevos, pero mi hijo dice que es un conejo. Chequen nomás. Miren, ahí está. Chequen, mira, son unos huevitos. Son tres huevos. A ver, chequen. Son tres huevecillos. No sabemos de qué sea, miren. Ah, es el huevo de un dinosaurio. No sabemos. Entonces, ahí los vamos a dejar. Hay que se quede. Bueno, pues, ya llegó la tarde. Y ahí vemos un soldado caído. Pues, mi papá, pues, ya está grande de edad. Ya tiene más de 65. Totonaco, pues, a esa edad, pues, ya, como que ya se quedó atrás. Pero, ahora está cortando su frijol. Frijol, frijol palo, dice él. ¿Qué dicen ustedes que se llama este frijol? Él dice que se llama frijol palo. Yo digo que es frijol de árbol. Pero su verdadero nombre en Totonaco se llama Kiwistap. Kiwistap. Kiwistap, pues, este, este ya están secos. Este es el famoso Kiwistap. Miren. Y estos frijoles están bien sabrosos. Además, ya están por los chajam. No está hoy en Tashpat, no es la poca. Este frijol se llama ni más ni menos frijol. Son frijol chícharo, miren. Pero su nombre en Totonaco se llama este Kiwistap. Mis queridos amigos, después de un día largo, cansado. Y créanme, me duele toda esta muñeca. Bueno, la muñeca aquí me duele mucho. Mis músculos. Y mira cómo quedé. De mugroso, ¿ah? Mis queridos amigos, pues, yo creo que hasta aquí le vamos a parar porque... Sí me cansé. Me cansé bastante mucho. Diría mi hija. Me cansé. Ya tiene como más de 15 años que no vengo a hacer esta actividad. Aunque ustedes no lo crean, yo soy bueno para machetear. A lo mejor algunos lados lo hacen con ese que se llama asadón. O sea que nomás lo jalas. Y aquí, pues, usamos lo que es el machete. Nosotros trabajamos así. Así nos enseñaron aquí en Filomeno Mata. Y usamos lo que es este. Miren, parece un ganso. Tiene un ojo. Nos parece un ganso, pero es un gancho. Entonces, pues, yo creo que hasta aquí le vamos a parar. Ya llegó la tarde. Nos agarró la tarde. Y mañana seguiremos. El primer día me duelen las muñecas. Me duelen los dedos. Mira cómo me quedé de sucio. Miren, miren. Pues, pues, vamos a echar una pequeña siestecita. Bueno, pues, mis queridos amigos. Esto es lo que hicimos el día de hoy. Y mañana será otro día. Mira, así quedó de limpio. Mira, así quedó. Ahora sí, toca la parte de acá arriba. Todo esto vamos a desmontar. Pues, ahora sí, vamos a darle. Bueno, pues, mis queridos amigos. Este es el segundo día. Y entonces, vamos a darle toda esta parte. Y entonces, este, me siento un poquito cansadito. Me duele aquí la muñeca. Me duele un poquito las costillas. La cintura. Me duele un poquito la cintura, pero yo sé que se me va a quitar. Bueno, el Nico ya está haciendo calentamiento, dice. Para que cuando entre, ya, le entre con ganas. Así, primero el gancho, luego el machete. Bueno, pues, mi hijo Edgar ya le entró. Entonces, vamos a ver, saber qué tal le va a armar. Porque, pues, esto de chapear no es nada fácil. Entonces, pareciera que es algo fácil, pero no es fácil. No, tú, 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 tú gancho, debes de agarrarlo más hasta atrás. ¿Ah? Hasta ahí. Pero con fuerza, pa, con fuerza, aviértelo. No, porque así. ¿Córtate? ¿Córtalo? No, así no. Ey. Así me lo vas a hacer, a ver. Así, así. Así, mira. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Bueno pues mis queridos amigos Llegó la hora La hora de la papa Entonces pues vamos a comer Miren nomás que delicia Un pápalo Con su salsita De jitomates Que cortamos ayer Miren nomás Y no puede faltar la coca El Edgar aunque no trabajó pero Es bueno para comer Bueno mis queridos amigos Pues ya casi vamos terminando Esta es la recta final Y créanme Este es el segundo día Y me siento cansado Pero mi papá me enseñó a no rajarme Entonces no me tengo por qué rajar A rajarse en su casa Entonces aquí Mi papá me dijo No hay que rajarse Si quieres chillar No chilles Nomás acuérdese Entonces Esta es la última Los últimos machetazos Ya le estamos echando montón Ahí está el Diago A todo lo que da Ya está el Nicolás También a todo lo que da Chequen el Diago Chequen el Diago Cómo está Mira El Diago El Diago El Diago está sentado Este Diago Este Diago No hombre Tremendo Mira El primero que Se rajó Ahí va El que me enseñó a no rajarme El que me enseñó a no rajarme Mira Ya se rajó Yo aquí Yo aquí me doy Dice Bueno pues Mi amor Si ves este video Para que veas que tu viejo Toda le entra Ahí está Sol Ahí está Sol Chequen nomás Lo que no digas Lo voy a dejar ahí Pobrecito No Se va a morir de hambre No Ya se comió dos lonches Porque no trajo Porque no trajo Toda esta parte Estaba monte Y ya lo terminamos Gracias a Dios Y gracias A mi papá Por creer en mí Y gracias a mi hermano Nico Gracias al Al empleado Chaleco Al empleado De la taquería Yago También gracias Que también le entra Dura la chamba En lo que sea Le entra Y gracias a mi hijo Que fue el aguador A ver Alza tu cara Gracias a mi hijo Que fue el aguador También Siempre es importante Tener un aguador En el rancho Porque imagínate Aunque traigas un perrito El perrito No te va a traer Tu agua Hasta donde Estás trabajando Entonces Hizo un papel Muy importante Mi hijo Edgar Que también La armó Como aguador Ahí está Esto ha sido todo Amigos Gracias Dios Dice Bueno pues Mis queridos amigos Pues así es Como hemos terminado De champear Esta Esta huerta De De limones Este Pues Todavía no se ve Como huerta de limones Como apenas sembramos Entonces Esperamos unos Dos o tres años Para que se vean Los limones Pero bueno Gracias Recuerden No hay que rajarnos No hay que rajarnos En la chamba Hay que darle duro Y macizo Vénganse Vamos a esperar Unos dos años O tres O cuatro O no sabemos Entonces Pero plátanos Ya hay Y Hay Tomatitos Papayas Hay de todo ya Ahí donde está Tu mano Vas arriba Bueno Tenemos una calabaza Cuache nomás A ver Mira Ahí se ve En la carretera Va a la Va a la